Música En la esquina azul Con el excelente de Valencia, el venezolano, Franklin Raela Con el aplauso para el aplauso, por favor Y en la esquina azul, el excelente de Bocicla, de Madrid, Juan Ruta Con el aplauso para el aplauso para el aplauso Y en la esquina azul, el excelente de Bocicla, de Madrid, Juan Ruta Háclatos que Dios tiene fe Hoy tiene la serie de los proyectos del mundo y el poder Gracias 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 ¿Vale? Entonces Vamos a pegarle Vamos a pegarle Pero yo quiero que te vayas a poco La derecha volada por encima del hombro izquierdo entra bien, ¿vale? Pero pega a la vez con él, 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 porque él no pega, pega a la vez. Gracias ¡Era vez! ¡Una libre! ¡Ahú, es! ¡Ahú, agua! ¡Ahú, agua! ¡ahú, agua! ¡ahú, ahú, agua! ¡ahú, aú, agua! ¡ahú! ¡ahú, agua! ¡Vamos! 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 ¿El seatingo no tiene saúl? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Franklin Varela no ha podido ser en esta ocasión, ¿por qué? ¿Por qué crees que no ha podido ser? Bueno, primero darle las gracias a la empresa Brom que me contrató para recibirle aquí un buen boxeo aquí en el estadio del Rey Vallecano. Patrocinador de esta velada. Patrocinador de esta velada. Bueno, mi causa es de no dar... me esforcé al máximo, di un buen espectáculo a pesar de mi año de inactividad. Llevo solamente entrenando un mes. ¿Por qué llevas un año de inactividad? Bueno, porque estaba en mi país, en Venezuela. Eso no es excusa. El rival demostró mejores condiciones que yo, yo no tenía distancia, pero di un buen espectáculo. Ahorita que la gente se vaya conforme con el espectáculo. Eso seguro. Y gracias por los aplausos. Eso seguro. Y además lo has hecho muy bien. Te damos la enhorabuena y esperamos que la próxima vez tengas más suerte. Bueno, gracias a vosotros y bueno, nos esperaremos el triunfo. Viva el boxeo y viva Venezuela. Viva Venezuela, que lo necesitamos. Gracias a vosotros y enhorabuena. Estoy yo más emocionada que el. ¿Qué bien lo has hecho? Ahora se me viene. Una pelea difícil. Con mi rival, sí, mucha experiencia. Pero ibas a por todas tú, ibas a matar. Sí, sí, gracias, muchas gracias. Un rival de Estudio de Bueno, con mucha pelea. Ha sido mucho espectáculo, Valuta. Sí, espectáculo. Y al final te has alzado tú con la victoria. Y muchas, todo, gentes que venir aquí. Muchos golpes ha recibido Valuta, pero más ha dado, ¿o no? Sí, más mucho trabajo y más ganar, por cabo. Muchas gracias. A ti, Valuta, ¡ole tú! ¡Suscríbete al canal!